Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo la transacción de Walgreens para esta semana 6.9 al 6.15, recuerde que los precios y las taxas cambian así como también el valor de los cupones cambian en cada área así que tómenlo en cuenta y también les recuerdo que para esta semana hay que comprar el periódico y nada más viene el Smart Source, así que en usted queda si quiere comprarlo o no y pues así que vamos a hacer nuestra primera transacción, en esta semana vamos a ver que es lo que vamos a comprar y tome nota para que vea que cupones vamos a usar, en nuestra primera transacción vamos a comprar cuatro Dr. Pepper que están a 4 por 5 dólares, aquí no aparece pero esos también califican, vamos a comprar cuatro y aquí vamos a meter cuatro cupones de 75 centavos, sale para esta semana 6.2 en el Smart Source, después de los cupones pagaríamos 2 dólares por 4 sodas y pues también vamos a ir por los colgates así que vamos hasta aquí abajo porque hasta aquí están, vamos a verlo para que vea cuáles son, aquí están los productos de colgate, aquí vamos a comprar el enjuague bucal que están a 2 por 6, vamos a meter dos cupones de 2 dólares cada uno que salió el 6.2 en el Smart Source, después de los cupones pagaríamos 2 dólares y nos regresan 2 dólares en un registre Rigos, así que esto nos va a comprar 6.99 y aquí vamos a meter un cupón de un dólar que salió el 5.2 en el Smart Source, después del cupón pagaríamos 5.99 y nos regresan 5 dólares en un registre Rigos así que esto nos va a salir a 99 centavos así que hay que aprovechar a comprar estos labiales de Revlon, esto va a ser nuestra primera transacción, va a ser un total de 9 dólares con 99 centavos pero si usted tiene puntos acumulados usted puede pagar aquí con puntos para que pague menos de su bolsa y si no pues va a empezar con 9.99 y nos regresan 7 dólares, con esos 7 dólares nos vamos a la segunda transacción así que nos vamos para arriba, vamos a comprar un paquete de Playtex que está aquí, está 3.99 y vamos a meter un cupón de un dólar que sale para esta semana 6.9 en el Smart Source, después del cupón pagaríamos 1.99 y acumulamos mil puntos que equivale a un dólar y también vamos a comprar los productos de Almay, creo que está aquí, vamos a ver, aquí están, en esto hay que comprar 15 dólares para que acumulemos 2.000 puntos que equivale a 2 dólares así que aquí vamos a comprar 4 productos porque uno está a precio regular y el otro nos saldría a mitad de precio, los dos primeros que compraríamos a precio regular están a 5.62 por 2 serían 11.24 y los otros dos que nos va a salir a mitad de precio sería a 2.81 cada uno por 2 serían 5.62, en total van a ser 16 dólares con 86 centavos pero aquí vamos a meter 2 cupones de 4 dólares que salió la semana pasada 6.2 en el Smart Source y también vamos a meter 2 cupones de 2 dólares cada uno que salió el 5.26 en el Smart Source, después de los cupones pagaríamos 4.86 y generamos 2.000 puntos y aquí vamos a meter 2 chocolates para que podamos usar nuestras catalinas, así que vamos para arriba para que vea cuáles son, aquí están, vamos a comprar cualquiera de estos que están a 2 por 1 dólar, al parecer hay un cupón de estos en la compra de uno o el otro es gratis pero no sé si ya se venció así que si usted lo tiene y no está vencido lo puede usar y si no pues verifique eso y pues aquí abajo de este video me puede dejar si todavía está vigente, por favor, así que muchas gracias y esto vamos a meter 2, aquí va a ser un total de 8.85 y vamos a usar los 7 dólares en catalinas de la primera transacción, nuestro total a pagar aquí va a ser 1.85 y generamos 3.000 puntos, 2.000 puntos por los productos de Alme y 1.000 puntos por los Playtex y con eso nos vamos a la tercera transacción, nuevamente vamos a comprar los productos de Colgate así que vamos para abajo, vamos a ir otra vez hasta aquí abajo, hasta aquí, hasta aquí, aquí están, vamos a comprar 2 enjuague bucal que están a 2 por 6 y vamos a meter 2 cupones de 2 dólares cada uno que salió la semana pasada, 6.2 en el Smart Source, después de los cupones pagaríamos 2 dólares y nos regresan 2 dólares y también vamos a comprar otro labial de Revlon que está a 6.99 y aquí vamos a meter un cupón de 1 dólar que salió el 5.2 en el Smart Source, después del cupón pagaríamos 5.99 y nos regresan 5, esto va a ser nuestra tercera transacción va a ser un total de 7.99 pero aquí vamos a usar los puntos que son 3.000 que equivale a 3 dólares así que aquí va a bajar nuestro balance a 4.99 eso es lo que pagaríamos de nuestra bolsa 4.99 y nos regresan 7 dólares en Catalinas, con esos 7 dólares nos vamos a la cuarta y última transacción así que vamos nuevamente para arriba, vamos a comprar el Guillet Fusion, creo que está hasta aquí, aquí hay que comprar 2 para que generemos 3.000 puntos que equivale a 3 dólares, estos están a 9.99, vamos a comprar 2, va a ser un total de 19.98 pero aquí vamos a meter un cupón en la compra de uno, el otro es gratis que salió el 6.2 en el PG, el máximo del cupón es 11.49 pero aquí en Walgreens se lo van a igualar así que nada más le van a quitar lo de uno que es 9.99 y pagaría 9.99 y aquí vamos a meter dos galletitas así que vamos para arriba, estos que están aquí están a 99 centavos cada uno por dos sería 1.98 y aquí vamos a meter un cupón de 75 centavos en la compra de dos que salió el 5.19 en el Smart Source 1, después de los cupones pagaríamos 1.23 y aquí en esta cuarta transacción vamos a meter el jabón Dow que está aquí, hay que recortar este cupón para que nos salga a 99 centavos, para esto no hay cupones así que esto va a ser nuestra cuarta transacción va a ser un total de 12.21 y aquí vamos a meter los 7 dólares de Catalinas de la tercera transacción, nuestro total a pagar aquí va a ser 5.21 y generamos 3.000 puntos, eso va a ser todo aquí en Walgreens así que ahí lo vamos a dejar, recuerde que esto nada más son ideas, usted lo puede acomodar dependiendo de los productos que usted quiera comprar y de los cupones que usted tenga así que eso va a ser todo, muchas gracias por vernos y recuerde que aquí abajo de este video voy a dejar el link de algunas páginas para que lo visite y también voy a dejar el link de mi Facebook para que usted me contacte, muchas gracias, Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video, hasta pronto.